¿Qué pasa gente? Si quieres saber cómo instalar mods en tu servidor de Left 4 Dead 2 o cómo instalar mapeados, en este vídeo lo vas a ver. Pero para entender este vídeo, primeramente te recomiendo que te veas los vídeos de cómo crear tu servidor de Left 4 Dead 2 y cómo conectar a tu servidor de Left 4 Dead 2. Oye, Juan Germán, ¿dónde están esos vídeos? Pues bien, esos vídeos los tienes en mi canal de YouTube, en donde pone aquí Servidor de Juan Germán, donde pone Listas, Clicas y aquí verás un montón de listas de reproducción. Bueno, buscas la lista de reproducción de Left 4 Dead, entras y ahí tendrás todos los vídeos, ¿vale? Dicho esto, empezamos ya a ver cómo se instalan los mods y los mapeados, en este caso, para tu servidor de Left 4 Dead. Entiendo ya que tienes tu servidor contratado a través de la página de Juan Germán.com, que tienes un 20% de descuento, aquí tiene la guía en vídeo paso a paso y los vídeos anteriores, ¿vale? Aquí está Left 4 Dead 2. Así que dicho esto, entiendo ya que tienes tu servidor contratado como lo tengo yo ahora mismo, ¿vale? Bien, primeramente, clic en el botón donde pone Settings y en Settings vamos a ver que hay un mapeado por defecto puesto. Este mapeado se podría cambiar si tú conoces el código del mapeado y si te descargas otro mod, también podrías, en este caso, un mapeado distinto quiero decir, también podrías poner aquí el código del mapeado, ¿vale? Siempre y cuando lo sepas. Primeramente, necesitamos ahora conectar con nuestro servidor justamente para poder subir nuestro mapeado, nuestro mod. Para ello, vas a clicar donde pone FTP Browser. Clicamos aquí y aquí hay unas credenciales que serían las siguientes. Una IP, un puerto, un usuario y una contraseña. Bien, perfecto. Para conectar con nuestro servidor, a través de aquí necesitamos la aplicación que se llama Filefil, que sería esta de aquí, Download Filefil a Client, clicarías aquí, Download, Download aquí y ya está. Este enlace lo dejaré en la descripción del vídeo y primer comentario para que tengas el Filecilla. Si no, pues tú mismo en Google pones Filecilla, como se escribe aquí, Filecilla y lo descargas, aunque te lo dejaré en la descripción del vídeo. Instalar, 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 siguiente, siguiente, siguiente que diga y se instala. Perfecto, ya está. La aplicación es como esta, como la que estás viendo, ¿vale? Para conectar, como he dicho, a través de tu servidor contratado ya, donde pone FTP Browser, clicarías aquí y copias la IP, copias la IP, vas al Filecilla ya instalado y lo pegas aquí, donde pone Servidor. Nombre de usuario, clicas donde pone aquí Username, en mi caso copio este, copiaría este y lo pego aquí. Luego, contraseña, donde está el ojo, clicaría en el ojo, se vería mi contraseña y copiaría el ojo aquí y lo pegaría. Si te da algún error a ti al conectar con el servidor, clicas donde pone Set FTP Permissions, ¿vale? El puerto es el 21, que no lo he dicho, puerto 21, aquí la contraseña que pusieras y conexión rápida. Si te da, como digo, algún tipo de error, clicas donde pone aquí Set FTP Permissions y esperas que esta rueda que va girando termine, ¿vale? Y ya está. Cuando haya terminado, puedes conectar con tu servidor donde pone conexión rápida. Conectas y te saldrá una carpetita y me salen diferentes carpetas porque tengo diferentes servidores de juegos, ¿vale? Tú clicas a la carpetita que te saldrá. En mi caso está aquí la última, ¿vale? Clicaría y te pone Left 4 Dead, Left 4 Dead 2. Primeramente, importante, al menos debes haber iniciado el servidor una vez, ¿vale? Entiendo que ya has contratado al servidor, que lo has puesto online. Aquí se pone online y se para, ¿vale? Aquí en este caso donde pone el pause, para el servidor y luego donde aquí saldrá un icono de un play. Donde está el pause, saldrá el icono de un play, ¿vale? Bien, entonces entramos donde pone Left 4 Dead 2, Left 4 Dead 2 y donde pone Addons. Entramos y os saldrá así, vacío. Entramos ahora a Steam, vamos a Steam, donde pone Workshop. Donde pone Workshop, clicamos. Esto es para PC, ¿vale? Bueno, matizo, es para PC, no para consolas. Y aquí tienes diferentes mods. Por ejemplo, con más suscriptores, más populares. Aquí eliges el mod que más te guste. Vamos a elegir en este caso, pues, un mapeado. Si elijo un mod cualquiera que no es un mapeado, simplemente con lo que vamos a comentar ahora ya funcionaría. Pero si quieres un mapeado, sí que en este caso necesitas coger y poner el código de ese mapa, ¿vale? Donde pone Urban Flight. Esto aquí, además, fijaros que pone que es, aquí fuera, que se puede jugar en modo, ya lo diré, en modo cooperativo, en modo versus, modo survival, modo campaña también, ¿vale? Tienes diferentes modos. Así que, bueno, que lo sepáis también antes de elegir un mapeado, que os fijéis aquí los modos que, bueno, soporta ese modo. No vamos a decir, o ese mapeado. Clicamos donde pone Urban Flight. Clicamos aquí y nos fijamos primeramente si en algún lugar pone el código del mapa. ¿Qué código del mapa, Funkerman? Pues, fijaros, como os he comentado, en pestañas Settings hay un código del mapa. En este caso, fijaros aquí, C1M1 Hotel. Bien, el mod que te descargues, también fíjate en algún sitio, por ejemplo, en Discusiones, que esté ese código, ese código del mapa. Por ejemplo, aquí, ¿veis? MapCM, aquí lo ponen, por ejemplo, Map, y entras, y aquí te dice los diferentes códigos que tienen. Por ejemplo, yo podría poner el Boulevard, ¿vale? Este de aquí, UF1 Boulevard. Luego podría copiar este código, y ya lo copio, aunque no tenga instalado el mod, pero ya voy avanzando, quiero decir, ¿vale? Copio este código, y lo pongo ¿dónde? Lo voy a poner en este caso, aquí, ¿vale? Pongo aquí, UF1 Boulevard, y aquí voy a darle a salvar los cambios. No tengo instalado el mapa este aún, yo. Ojo, cuidado, tengo que instalarlo. ¿Cómo se instala? Muy simple, muy, muy simple. Urban Flight, ¿vale? Vamos a ver para que veáis aquí el mod este, Urban Flight. ¿Vale? Biblioteca, vamos a darle otra vez de nuevo a la biblioteca. Workshop, para que no os perdáis, quiero decir, con más suscriptores, Urban Flight. He visto el código ya del mapeado, que tenéis que ver en Discusiones, si lo pone aquí, en un sitio que ponga FAC. Cualquier sitio puede estar en el nombre del mapeado, ¿vale? Le doy a suscribirse, y cuando le doy a suscribirse, ¿qué va a pasar? Que se va a descargar a mi ordenador, no al servidor, a mi ordenador personal. Pero este mod, tendré que subirlo al servidor. ¿Cómo se hace? Muy simple. Primeramente, una vez darle a suscrito, ya te has suscrito a ese mod. Podemos suscribirnos a un par de mods más, si quieres a otro más. Por ejemplo, este que pone aquí, Call Season Special Infected Pack. Le podría dar también si quiero, y es un pack de texturas. Podría darle aquí donde pone Suscribirse. Le doy a suscribirse, y ya tengo dos mods. Un mapeado, y en este caso también tengo un mod de texturas también, ¿vale? Bien. Lo que tengo que hacer ahora siguiente, donde pone Biblioteca. Y luego Left 4 Dead 2, botón derecho, Administrar, Ver archivos locales. Clico aquí. Y aquí abajo se me abre una carpeta, ¿lo veis? Luego entro donde pone Left 4 Dead 2. Esta carpeta se te queda iluminada abajo. Cuando yo clique aquí, ¿vale, gente? Cuando yo clico aquí, botón derecho, Administrar, Ver archivos locales, fijaros que aquí abajo se abre una carpeta directamente o se ilumina como un naranja parpadeando, ¿vale? Luego Left 4 Dead 2, aquí he equivocado, Left 4 Dead 2, Addons, y entramos a la carpeta Workshop. ¿Vale? Aquí verás que tendrás los diferentes mods descargados. Si por alguna razón aquí te sale vacío, espérate un tiempo, o si no también, si quieres, para agilizarlo esto un poquito más, lo que puedes hacer también, si quieres, es entrar dentro del propio juego, entrar y salir. Pero como digo, tarda un tiempo en descargarse los mods. Dale tiempo, por si acaso, como digo aquí, donde pone Ver, Administrar, Ver archivos locales, donde he comentado que se ilumina aquí como naranja. Aquí fíjate donde pone Left 4 Dead 2, Addons, Workshop, si te sale vacío es por eso, ¿vale? Y estos ficheros, lo que vas a hacer tú en este caso, va a ser coger y pegarlos y subirlos, mejor dicho, a tu servidor. Oye, Juan Germán, ¿y cómo lo subo? Muy sencillo también. Recordad la herramienta de filecilla que tienes instalada. Clicas aquí en una parte en blanco, en esta ruta que ves aquí, aquí arriba, me pones Workshop, clico aquí justo al lado que está en blanco, clico aquí, y me aparece la ruta, la copio, copio esta ruta. Vengo al filecilla, y aquí arriba donde pone sitio local, pego esa ruta con Control-V o botón derecho pegar, como quieras tú, ¿vale? Pulso Enter, y me salen aquí los ficheros esos, ¿vale? ¿Y yo qué tengo que hacer? Lo que te acabo de comentar, es simplemente entrar a tu carpeta, que tengas tu servidor, con el filecilla, con esto de tu servidor, de tu IP, tu nombre, usuario, con diseño, puerto 21, conexión rápida, luego Left 4 Dead 2, luego te pone aquí Left 4 Dead Addons, ¿vale? Te pone Addons. Repito, por si acaso hay gente que a lo mejor es un poquito más lenta y no tiene mucha idea de informática, ¿vale? La carpetita, luego Left 4 Dead 2, Left 4 Dead 2, Addons. Y aquí, estos que van aquí los seleccionas, mantienes el ratón pulsado, los seleccionas todos, botón derecho, subir. Y se suben todos estos mods, ¿vale? Recordar que el mod del mapeado, ya hemos dicho anteriormente, sin subirlo incluso, hemos cogido aquí en Settings, y hemos cambiado el mapeado, ¿vale? Luego hemos salvado los cambios, súper importante salvar los cambios, y entonces sí, se ha subido ya, ¿vale? Entonces esto se empieza a subir, tarda un tiempo y esperemos que funcione. Fijaros, pone aquí transferencia completada, se han transferido todos los archivos con éxito. Tiene que salir esto, si te sale que ha fallado, tienes que volver a intentarlo de nuevo, ¿vale? O en este caso, hacer lo que he comentado antes del FTP Browser, darle donde pone FTP Permissions, estas historias. Y aquí hemos puesto ya que cargue este mapeado, ¿vale? Ya está en el servidor subido, lo que viene siendo el mapeado, y también el paquete de texturas. Simplemente, como he comentado, si el servidor está online, lo paro y lo vuelvo a iniciar. Siempre que pare el servidor y vuelva a iniciarlo, si quiero conectar con el filecilla, me va a dar fallo, ¿vale? Es por seguridad. Entonces le doy al Play. Si yo ahora quisiera trabajar aquí en el filecilla, seguramente me dé fallo. ¿Por qué? Porque debería ir a donde pone FTP Browser y clicarle, como he comentado, donde pone aquí esto, Set FTP Permissions. Y de esta manera podría otra vez trabajar por el FTP. Si no, muchas veces te va a dar fallo, que no se puede conectar con el servidor y otras historias, ¿vale? Bien, entonces esperamos que se inicie el servidor. Ya está iniciado. Perfecto. Ahora voy al servidor, que recordad que tenéis explicado en mi canal de YouTube de servidores Juan Germán, en listas, clicando en listas, tenéis diferentes vídeos y una de ellas explico cómo conectar con vuestro servidor, ¿vale? Entonces yo voy a conectar con el servidor que lo tengo aquí por defecto, conectar y conectaría con el servidor, ¿vale? Ahora voy a justamente a entrar dentro del juego ya. Bien, fijaros que ahora sí justamente está cargando ya lo que es el servidor, el mapeado este que hemos puesto y ya está. Recordadme, muy importante, que tenéis que tener también esto instalado en vuestro PC y en el servidor. La gente que entre tendrá que descargar esto también, es decir, tendrán que descargar estos mods. Si tú pones estos mods, la gente que quiera entrar a tu servidor también tendrá que tener estos mods, ¿vale? También es importante que esto también lo comenta el propio servidor que mods son, ¿vale? Para que lo podáis descargar, quiero decir. O si no, también se lo decís a la gente con la que queráis jugar, ¿vale? Y aquí, pues, básicamente, ya entro a lo que viene siendo el mapeado que he instalado para mi servidor y ya estaría, gente. Ya está. Así que ya tendría instalado, en este caso, pues un mapeado distinto. La campaña también estará configurada de esa manera y en este caso, pues, oye, simplemente debería jugar esta campaña y listo, con mis amigos, con yo solo o como quiera, ¿vale? Así que, gente, voy a dejar el vídeo por aquí y ya sabrías instalar mods, ya sean mapas o también, en este caso, podrían ser lo que vienen siendo, pues, mods de cualquier tipo. Que los mods no hace falta que lo indiques en el servidor. Simplemente que lo instales y listo, como habéis visto. Ya está, nada más. Solo los mapeados tenéis que poner qué mapa quieres que cargue cuando la gente entre dentro del servidor. En el próximo vídeo vamos a ver cómo instalar plugins, ¿vale? Y en este caso haremos un ejemplo para que veáis cómo configurar, por ejemplo, el modo versus, que es el modo, en este caso, entre humanos contra zombies. Los zombies controlados por humanos. 4 versus 4, por ejemplo, ¿vale? Así que, dicho esto, gente, dejo el vídeo por aquí. Si te ha gustado, déjate un like y mil gracias por verme si has llegado hasta aquí. Chao, gente.